Como cada 2 de febrero se celebra el Día de la Marmota, pero este año no será igual, ya que la marmota que predice la fecha del final del invierno en Nueva Jersey ha muerto. Así lo han anunciado en la página oficial de Facebook de la marmota Milton Mel. Y es que tal y como se ha anunciado en el comunicado, el evento de predicción de la fecha del final del invierno queda suspendido, a apenas unas horas de predecir si habría invierno durante unas semanas más o si, por el contrario, la primavera se iba a adelantar. Además han explicado que la marmota ha muerto en una época difícil del año para encontrar sustituta, porque la mayoría de sus compañeras marmotas están hibernando, así que no hay bebés disponibles para reemplazarlo hasta esta primavera. ¡Gracias!